¿Han pasado toda la noche corriendo por ahí asustándose? Pues... eso depende. ¿De qué? De si en realidad tú eres la Pony de las sombras. ¿Qué es la Pony de las sombras? Ah, eso no es una vieja leyenda Pony. ¿Entonces quién está... tocando? Lo vamos a averiguar. La Pony de las sombras. ¡Hola, amigas! ¿Sabían que sé tocar muy bien el órgano? Porque yo lo sabía. ¡Pinky! ¡Escuchen! ¿Tú eres la Pony de las sombras? ¿La Pony de qué? Ben, ¿qué les dije? ¿No ibas a probar la campana de la escuela? Ah, sí. Solo la hice sonar cinco minutos, que era suficiente. Ay, no sé por qué lo dijeron. Entonces, hice una fiesta por haber tocado la campana de la escuela. Pero no tenía campanillas y no se puede hacer una fiesta por haber tocado la campana de la escuela sin campanillas. Así que fui al bosque Everfree a cortar unas, pero empezó a hacer mucho frío. Me envolví con la lona que iba a usar para llevar las flores. Luego vi a Floresha y Rarity, pero entraron al castillo antes de que pudiera invitarlas a mi fiesta. Por suerte las seguí adentro para poderlas ayudar con su fiesta. ¿Y qué fiesta es esa? Eh, la de todas las ponis vengan al castillo embrujado a esconderse mientras yo toco el órgano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!